En el Código Integral Penal el tráfico de drogas se sanciona de acuerdo al tipo de droga y a las cuatro escalas establecidas en la tabla del CONCEP que son mínima de dos a seis meses de prisión, mediana de uno a tres años, alta de cinco a siete años y gran escala de diez a trece años de prisión. Esta es la tabla que utilizan los jueces para determinar sanciones a traficantes y microtraficantes. Y el Código Orgánico Integral Penal determina escalas para aquellas personas en las cuales puedan encontrarse en este tipo de delitos. Específicamente el artículo 220, numeral 1, determina que hay cuatro escalas y merecen determinadas privaciones de libertad. Lo que se hace es verificar en qué escala se encuentra y aplicar en base a la tabla a qué nivel se debe de aplicar y eso merece una sanción. ¿Pero qué ocurre con los menores de edad que mantienen en posesión sustancias psicotrópicas? En forma general los menores de edad son inimputables, ¿no es cierto? Esa es la regla general. Pero eso no quiere decir que no puedan llegar a ser motivo de algún proceso. Entonces, ahí lo que debe de diferenciarse es que puede haber alguien que sea un consumidor y por tanto puede ser que le encuentren con una sustancia con gramos muy menores y que según la escala no amerita ningún proceso. Para el presidente del Consejo de Abogados este tipo de mecanismos son fundamentales al momento de emitir un veredicto. El artículo 220 del COIP señala además que se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio si las drogas se ofertan, venden, distribuyan o entregan a niños o adolescentes. ¿Qué tal que a una persona le encuentren con un gramo de marihuana, un ejemplo nada más, pero sea un microtraficante? No importa si haya sido consumidor, entonces eso no importa. Para la cuestión personal, sí, para su tenencia, ahí importa que sea el consumidor. Pero si se demuestra que esta persona está haciendo un tráfico, vendiendo, ahí entra otro tipo de valoraciones. Imágenes de José Sedeño, Miriam Enríquez, El Informativo.